¿Qué pasa con Trump? Y dice que además ya no solo es contra México, como explicaste ayer, pues vino también una serie de medidas contra Canadá. Entonces esto nos reabre el tema, eso no estable el TLC. Y nos ponemos nerviosos. Y nos ponemos nerviosos, no sabemos si lo va a hacer, no sabemos en qué contexto lo va a hacer, podría ser simplemente un cambio de estrategia, porque dice, nos salimos en seis meses, si no lo renegociamos, a lo mejor lo que quiere es acelerar la renegociación, porque ya se dio cuenta que en el otro esquema, el de notificarle al Congreso que inicia negociaciones, le puede tomar mucho más tiempo. Por eso puede apelar a una orden ejecutiva sin pasar por el Capitolio. Y nos ponemos a estudiar y mientras tanto tratar de sacar cosas que renegocien el tratado, de las que el propio tratado te permite, que no requiere ir al Congreso. Una hipótesis. Pero mientras tanto, mientras no sabemos lo que hay, es incertidumbre. Y si a eso le sumas, como bien dijiste, una propuesta muy vaga, Pepe, porque como estos señores no trabajan y no hacen todo el aterrizaje de una política que se requiere, lo único que nos han dicho es ciertas líneas muy generales. Hay una muy buena noticia, que es que lo que más hubiera afectado a México, el llamado Border Adjustment Tax, esta idea de que cualquier importación estaría grabada y cualquier exportación estaría exenta, no viene en el paquete. Lo que viene es un paquete clásico de bajar las tasas impositivas y ver cuántas deducciones quitan para hacerlo menos complicado. Pues es un borrador, no sabemos cuánto va a costar fiscalmente y los más conservadores republicanos no quieren una reforma fiscal que cueste dinero porque ya está bastante endeudado Estados Unidos. Pero claramente, si hubiera una reforma de reducción impositiva, México tendría que ver de qué forma empareja las condiciones en México respecto a las de Estados Unidos, para que no se vayan a sentar a Estados Unidos todas las empresas y eso nos metería en un dilema fiscal no menor. Porque Estados Unidos puede vivir con un déficit amplio más años porque tiene mucho más certidumbre, tasas de interés mucho más bajas. Nosotros nos gastamos en la última cuatro años más dinero del que teníamos y ahora estamos obligados a recortar. Es un tema delicado que está provocando sensibilidad en los mercados. La bolsa de valores hoy cayó, pero lo que más identifica a la gente en corto es el tema de la cotización de nuestro peso frente al dólar de Estados Unidos que ya vimos cómo nos afecta en valores. Exactamente. Es un asunto todavía por definir, está todo muy nebuloso, pero ya el nerviosismo no es nada nebuloso. Es que el nebuloso siempre lleva nerviosismo porque podría ser que sí se echara a la orden. ¿O es una estrategia, un estrategia de Trump y del gobierno de Trump para hincar otra vez a México y desde una posición de poder hacerlo negociar? Yo creo que México ha puesto claro cuáles son sus límites, no creo que vaya a cambiar. Yo creo que es sobre todo una estrategia interna. Trump vive diciendo que no importan los 100 días, pero muy angustiado de darse cuenta que cuando le cuentan las cosas que ha hecho, ha hecho muy poco. Y se cumple el sábado, se cumplen 100 días, simbólicos 100 días, con muy pocos resultados respecto a lo que prometió cuando comió. Y entonces ahora echa un poco de carne al asador para ver si con ello... Y hace escándalo y echa bulla. Pero vamos a ver. Porque además sus niveles de popularidad están cada vez más abajo. Pero vamos a ver, insisto, puede ser que al final esta propia dinámica de quedar bien con una parte del elector le lleve a irse por ese lado. Y mientras no sabes, mientras hay incertidumbre, los mercados siempre accionan negativamente. Y es que no le entramos al tema Corea y la amenaza de una conflagración, una confrontación seria, bélica, nuclear quizá, con Corea del Norte. Ese es otro punto muy complejo que pondría en incertidumbre a todo el mundo, no solo a América del Norte. Porque hay que decirlo, la incertidumbre reciente es también para el dólar canadiense, porque las medidas efectivas, reales que ha tomado Trump recientemente, es contra Canadá. Le impuso un impuesto del 20% a la madera para construcción.